Hola, me llamo Esther. En 2015 entré a formar parte del equipo que coordinaba el programa de reubicación de refugiados de la Unión Europea. Todos trabajamos juntos para apoyar a los Estados miembros más afectados por la crisis migratoria y para ayudar a personas que huían de terribles conflictos a encontrar un refugio en Europa. Me llamo Hilaria. Desde el 2015 contribuyo a la implementación del programa de recolocación para los refugiados dentro de la Unión Europea. Me llamo convinti a cederé asilo en Grecia, razonciendo per tanto ya i paesi de destilación e finala europea in maniera sicura e legale. Me llamo Panagiotta. Me llamo Hilaria. 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 y que se convierte en un nuevo país también, tanto para nosotros como para este país. que se siente diferente de los miembros y los lalentadores. Y no puedo decirles la felicidad que nos hiemos. Me dejé el feliz y el feliz cuando me dejé con un mensaje en el mundo. Desde un año y medio, estamos viviendo y estudiando y hacemos aquí. Y comenzó la vida nueva con la felicidad. ¿Qué te llame? Ah, you made it, but there are many others that couldn't. Yeah, that's what everyone is looking for, to be in a safe place.